Buenas, hoy os traigo un vídeo de productos acabados porque no me cabe ni uno más en la bolsa. Voy a empezar por este producto, es de Batiste, es un champú en seco. Muchas seguro que lo conocéis, esto normalmente se utiliza para limpiar la raíz del pelo, no limpiarla, sino quitarle el exceso de grasa. Yo lo he utilizado cuando llevaba flequillo. Y la verdad es que no me convence mucho. De la marca Batiste, el que más me gusta de todos y el que mejor me funciona es el Tropical. Es el que mejor huele. Y es el que, ya os digo, que es el que mejor me limpiaba el flequillo y es con el que sí repetiría. Este no me gusta, es el original, que no lo he dicho. Luego he oído a gente decir que esos productos te dan volumen. A mí ninguno de ellos me da volumen y he probado el que es especial para volumen. Y nada, además la textura que deja en el pelo es un pelo muy seco y no me gusta nada. Este es un gel de la marca Ciaja, es de la gama Ciaja Baby. Y lo cogí por la moñada de que cambiaba de color según lo echabas en el agua. Era verde y se ponía rosa. Esto lo hizo las dos primeras veces, luego no lo volví a hacer más. El olor tampoco es un olor que me mate. No le saco así, es un olor fresquito pero no es algo que digas, wow huele a... No me ha convencido, tampoco hacía tantas burbujas como ponía que hacía. La idea era comprarlo para echarlo en la bañera, bañarte y tal, y que sacara burbujas. Y yo esperaba que esto iba a ser, bueno, un baño burbujas en plan fiesta de la espuma. Es muy sencillín y no me ha convencido y no voy a repetir con él. Esto que veis por aquí son, os lo enseñé, que lo compré hace poquito en un haul de Primar. Un esfoliante para pies y una crema hidratante para pies. Os lo enseñé así un poquito más de cerca, es que están pringosos y por eso os lo enseño así. Valía 1,50€ y venía junto el pack. Me ha encantado tanto el esfoliante porque rascaba súper bien y como tenía mentón, dejaba el pie súper fresquito. Y posteriormente me apliqué la crema hidratante, también era con esmenta, eucalipto o algo así. No, menta, es menta. Y dejaba el pie igual súper fresquito, luego súper suave, o sea, pasabas la mano y el pie estaba suavísimo. O sea, voy a repetir seguro este fin de día a Primar, a Primar, sí. Y lo compraré otra vez porque me gusta un montón y el precio es que está genial. Luego la bolsita que veis es que me compré también unos calcetines para aplicar el producto y también me han gustado. Son unos calcetines muy finitos y la verdad es que son cómodos de llevar, lo único que para dormir, imposible. No soy capaz de dormir con ellos. Vamos, esto lo que hago es que me dejo la crema puesta durante, vamos, me la dejé puesta unas 4 o 5 horas y luego ya me lo quité. Estos los enseño junto que son los tintes de pop color. Son unos tintes que no necesitan añadirle a muñaco. Son unos tintes que no necesitan que les añadas agua oxigenada. Son de estos que se van con los lavados. Los colores me parecen muy chulos y muy potentes y son con los que he teñido las extensiones. Y sí que repetiré si alguna vez vuelvo a necesitar porque la verdad es que de precio valían 6 euros cada uno y vienen con bastante cantidad. No sé si por aquí vendrá la cantidad de producto. Seguro que viene pero no lo encuentro. No sé qué me pasa que no sé hablar. Y bueno, aquí viene 60 mililitros y son unos tintes que los aplicas, los dejas 30 minutos, los lavas y ya tienes el pelo de colores. Entonces, ojo, esto siempre que lo apliquéis en una base clara, si lo aplicáis encima de pelo negro no vais a sacar nada. Crema de rosa mosqueta que le ha gastado el churri porque me la regaló mi madre hace tiempo. Pero como ando que sí usando cremas de naranja y tal, de olores más tal, pues porque a mí el olor a rosas no me gusta. Pues ya os digo, se la encajeta el churri porque creo que los churris normalmente se quedan con todo lo que nosotras no queremos. Y como a ellos les da igual. Y bueno, pues es una crema de rosa mosqueta que tiene un ligero olor a rosas. Sí que es bastante intuosa y se absorbe bastante rápido. Porque sí que le ha dado un par o tres de usos. Pero vamos, el que más la ha usado es él. Sí que le ha gustado, a él le des lo que le des, se apaña con ello. Pero repetir no creo que repita porque ya os digo que como la que compra las cremitas soy yo y me gusta más de otros olores, pues no voy a repetir con ella. La venden en Mercadona, por cierto. Tengo esta BB Body Cream de Natural Honey, perdón. Era rollo manteca y venía muchísima cantidad porque me ha durado dos, tres, tres meses más o menos y yo me he hecho bien de crema. Era bastante intuosa pero le costaba mucho el que el cuerpo la absorbiera o por lo menos mi piel que la absorbiera. Si os vais un poco a lo especial que tiene esta crema es textura de rápida absorción, yo digo yo que no, o por lo menos en mí no. Nutrición prolongada, notaba la piel hidratada y vamos, como siempre la tengo y bien. Hidratación intensa, tampoco ha sido nada del otro mundo. Está bien pero no repetiría por ella, más que nada porque he puesto otro tipo de olor. Ahora os he enseñado una mascarilla, esta es del Lidl, es especial para cabellos ceñidos y la cogí porque aunque yo uso el tratamiento de Lumen, si uso durante mucho tiempo el mismo champú y la misma mascarilla deja de hacer efecto. No se nota que hidraten igual y el pelo se acostumbra. Entonces bueno, cogí esta por probarla a ver qué tal. No me ha dicho nada, no he notado nada del otro mundo. Me gustan más las de Fructis, y la próxima que compré será de Fructis porque esta ya os digo que no he notado yo nada especial. Sí que es cierto que es muy baratita, que venía bastante cantidad, que viene en 300ml. Y bueno, el olor es un ligero olor como a frutas del bosque pero muy muy suave. Yo os digo, me gusta más la de Garnier, la de cabellos rizados. Fum Germistine, este es el especial para higiene íntima pero es el que utilizamos nosotros para lavarnos las dilataciones, los tatus y las zonas de higiene íntima. Me gusta un montón tal como lava, o sea, lava muy bien todo. Lo que no me gusta es el olor porque es un olor muy como, a mí me huele como a rancio, me da un olor agradable. O sea, es jabón pero el olor con un toquecito como agrio. No me gusta el olor pero sí que va muy bien para el resto de cosas. Entonces sí que lo seguiremos comprando porque es un producto que va muy bien y esto lo encontráis en la farmacia. Agua micelar de Bave. Esta me la compré en la farmacia porque me dieron una muestrecita en el desayuno blogger que estuve en Salamanca y me gustó un montón. Y me la cogí para seguir utilizándola porque me había ido bien. El precio es unos 11,50€ o así. Lo que no me ha gustado, el bote es una porquería, no te lo puedes llevar de viaje porque en el momento que eras abierto por primera vez se sale el producto. Desmaquillar desmaquilla muy bien y tonifica la piel. Pero no me gustaba que la zona de los ojos me picaba. Lo que con la muestra no me había pasado. No lo entiendo. No repetiré con ella porque es más cara que la que yo suelo utilizar de Carrefour. El bote no te lo puedes llevar a ningún lado porque se sale el producto y pica en los ojos. Esto es un Cream Body Wash Once. Crema de ducha que me gusta a mí complicarme la vida. Con olor a chocolate. Esta me la regaló hace... San Ashley que en mi cumpleaños. Un besazo Sandra. Dios mío, me enseñé a hablar ya hoy. Y me gusta un montón. O sea, la tenía ahí porque como era chocolate, el color era chocolate y el jabón manchaba y la crema de manos manchaba y me daba cosa utilizarlo porque me manchara. Pero este no, no deja ninguna... no deja color en el cuerpo. Te lo extiendes como si fuera un jabón normal, o sea, un gel de ducha. Pero luego la piel se te quedaba súper hidratada y con el olor a chocolate. Es cierto que el olor a chocolate se te iba en un ratito. Pero sobre todo la hidratación de la piel me encantó. Así, vamos, me ha encantado. Voy a buscar porque no sé si esto lo siguen teniéndose por allá o no. Y si lo tienen pues sí que repetiré con ella. Agua de rizos de la marca... no, agua de peinado con queratina y ginseng para rizos, fijación natural de Bavaria. No me gusta nada porque deja el pelo súper apelmazado. Le quita todo el volumen que puedas tener en el pelo. El olor no me gusta tampoco. Por lo tanto, mirad cómo está. O sea, va a medio bote, pero es que no me gusta. Lo estoy utilizando para forzarme a ello y no me gusta. A mí me gusta rizarme el pelo como lo llevo hoy, que se queda muy ligero. Y esto no me gusta. No me gusta nada, además de eso que te deja el pelo crujiente, apelmazado. Nada, todo lo malo que te pueda hacer, te lo hace. No me ha gustado nada. Crema de Rituals, esta es la Magi Touch. Es el de Cherry Blossom y Rice Milk, leche de arroz y flor de cerezo. Me encantan estas cremas, tanto el olor, la hidratación, la textura, todo. Me gustan mucho casi todos los productos de la gama Rituals, el problema que tienen es el precio. Me gustan un montón, repetiría con ella, porque ya os digo, el olor dura muchísimo, me recuerda a las cremas de Victoria's Secret. El olor dura un montón, la hidratación se nota mucho y luego la absorción es muy buena. Entonces repetiría con esta crema. Voy a terminar el vídeo enseñándonos otro producto de Rituals. Este es el gel para el cuerpo y es del mismo olor de leche de arroz y flor de cerezo. Este tipo de geles me gustan un montón porque aplicas un poquito en la esponja y te lo echas por todo el cuerpo. Con un poquito que eches ya te da bien para todo el cuerpo, sale muchísima espuma, huele muy bien y limpia, limpia muy bien. Sobre todo eso, ¿dónde he notado yo que limpiara? O sea, ¿cómo notas que algo te limpia en profundidad? Pues, por ejemplo, sin irme más lejos, cuando yo antes me aplicaba la mascarilla de color roja, cuando llevaba el pelo rojo, si no me ponía los guantes, las manos se ponían rojas enteras. Este era el único gel que me lo aplicaba de las manos, me frotaba bien y se iba todo el rojo. Por lo tanto, limpia en profundidad muchísimo mejor que otros productos, porque probaba con exfoliantes y tal, nada, lo que mejor me limpiaba las manos era esto. Y lo único, este venía en la revista La Glamour, era de estos que valían a 3 euros. Y le voy a comentar, no sé si alguna lo habrá notado, ¿no os ha parecido que el que viene de regalo en la revista viene con menos cantidad que el que venden en Rituals? Porque es que a mí me ha parecido eso, que me ha durado muchísimo menos cuando los otros me han durado un montón. Dejo esa pregunta en el aire y me la contestáis, ¿vale? Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si habéis probado alguno de estos productos, contarme qué os parecen. Y nos vemos abajo en comentarios. Un besito y hasta el próximo. ¡Chao!